Música Llevo practicando aletismo desde el año 97, mi acuerdo, abril del 97 y fijaros que un día así, hace ya tiempo encontré en mi habitación, en casa de mis padres el recibo de mi primera inscripción a la escuela deportiva de Leoproca o sea que hace un montón de años y puedo decir que en la actualidad, veintitantos años después, sigo siendo atleta empecé a practicar aletismo pues casi sin quererlo, en mi colegio practicaba, bueno, hacía la práctica de educación física aquí en la pista de aletismo de la Torrecilla, donde estoy aquí ahora mismo y bueno, se notaba que de niña pues que me iba el movimiento, el deporte que no paraba quieta y fue el profesor de educación física el que recomendó a mi madre un día de estos que me acompañó a buscar las notas que podría darse bien algún deporte y elegimos atletismo quizá casi por fruto de la coincidencia, por la proximidad porque la casa de mis padres apenas estaba a un kilómetro de aquí el apoyo familiar, sí, siempre ha estado ahí tengo que decir que nadie más en mi familia es deportista o deportista federado y no hay mucha tradición por el deporte, ni siquiera casi por como aficionados pero bueno, sí que desde el primer momento me han apoyado en todas las decisiones que he tomado los campeonatos que he ido y eso sigue siendo así hasta el día de hoy no sé, no recuerdo pocas o muchas, simplemente niños y niñas, chicos y chicas y compartíamos entrenamiento, no recuerdo que fuésemos pocas de hecho, tenía muchas amigas y compañeras y una de mis compañeras, Lali Velasco, que todos la conocéis a día de hoy sigue siendo una de mis mejores amigas y mi compañera de entrenamientos, de combo monitora en la escuela deportiva de Helio Croca entonces es algo que el atletismo, nuestra pasión por el atletismo nos unió y a día de hoy seguimos con ella en principio no, nunca lo he sentido así y si alguna vez ha habido algún comentario que era pues no apropiado yo tengo una táctica muy buena y es el oído a sordos o una, un poco más de chulería, pero que siempre es una chulería de la abuela de motivación, que es decir, que no soy capaz, mira y aprende un poco y enfoco esto en mi día a día entonces nunca me he sentido discriminada por suerte, practicamos atletismo y es un deporte totalmente inclusivo tanto hombres como mujeres todos tenemos las mismas pruebas, las mismas posibilidades las mismas becas, ayudas, peticiones entonces nunca he sentido esa discriminación y vamos, estoy súper orgullosa de ser la fada de peso de ser una chica súper fuerte, súper rápida y que lanza muy lejos siempre he tenido apoyo para continuar mi carrera deportiva también he de decir que no necesito mucho o me conformo con poco entonces ahora mismo en la actualidad y ya antes del confinamiento yo estoy entrenando, entreno en la casa de campo de mis padres es un centro de entrenamiento rural, que lo llamo yo entonces no necesito ni grandes instalaciones aunque también las he tenido y las he disfrutado ni nada muy caro ni muy, sabes, algo que no esté al alcance de la mano de cualquiera yo siempre he dicho que querer es poder y con poquito siempre he sido capaz de hacer y está claro que se necesitan instalación o que el poder sobre todo tener apoyo de fisioterapia y otros servicios que no solo es entrenar sino que también son necesarios para nuestro rendimiento en realidad nunca me he encontrado quizá me atrevería a decir que he encontrado más bien facilidades de todos mis entrenadores, mis clubes, mis patrocinadores tanto Ayuntamiento de Lorca y en otros momentos en la actualidad Uca, Paleo Bulques me dan barritas, proteínas todo el mundo ha querido siempre tenderme una mano desde la humildad no he tenido contratos millonarios ni de muchísimo dinero pero sí lo que necesitaba si he necesitado para ir a un viaje si necesito para mejorar mi alimentación todo eso siempre he tenido esas facilidades y en cuanto he pedido ayuda se me ha concedido así que me considero súper afortunada considero que somos un deporte muy afortunado me he encontrado con compañeras que se dedican a otros deportes en los que sí que se han visto más discriminadas el atletismo no es así yendo a pensar que no es así y si de alguna forma en algún momento ha sido así no ha sido dentro de nuestro propio deporte sino pues los medios de comunicación que no se han hecho el mismo eco en lo masculino que en lo femenino o en ese sentido pero creo que las cosas están cambiando que las chicas son grandes deportistas no me cabía ningún tipo de duda que están en primer nivel europeo y mundial en muchos deportes y entonces no hay una discriminación simplemente el deporte español está en auge y ojalá que siga así son muchas las experiencias dentro de mi deporte desde competiciones buenas, malas, entrenamientos, viajes momentos de nervios en las habitaciones pre-competición lesiones que te diagnostican y que te hacen pensar si serás capaz de volver a seguir compitiendo y entrenando y te hacen fuerte y son muchas las experiencias y como digo tanto buenas como malas y seguro que todas las atletas y entrenadoras que van a salir en este vídeo coincidirán conmigo que es súper enriquecedor lo que tienes lo bueno que tiene el deporte que es muy enriquecedor no solo por los momentos de pista sino por todo lo que hay alrededor a las futuras atletas a esas chicas tanto chicas como chicos no me gusta hacer una diferenciación que estés empezando pues le diría lo mismo que le digo a mis atletas que tengo por ahí unos cuantos que tengo ahora entrenamiento pues que hay que aprender a hacer de todo que es súper divertido y lo bueno que tiene nuestro deporte es que cada día puedes hacer una cosa diferente de hecho yo aunque sea lanzadora de peso hay días que hago pesas hay días que hago carrera con vallas hay días que hago velocidad lanzamiento, multilanzamiento con bolas pesadas, ligeras gradas de todo es que yo creo que eso ha hecho que lleve tantos años y cada día siga disfrutando porque a pesar de hacer solo la misma disciplina el entrenamiento es muy variado y eso es un poco lo que le digo a los niños o atletas que comienzan ahora que nuestro deporte da la opción de hacer muchas cosas y de aprender y lo que se entrena aquí luego va a ser bueno para practicar cualquier otro deporte y además para nuestro día a día así que ánimo porque os aseguro os aseguro de verdad que merece la pena bueno chicas ante todo chicos como siempre muchos ánimos muchos abrazos virtuales en este caso además que ahora casi que no podemos abrazarnos que y lo que se dice ¿no? que es una frase que se está haciendo popular nos vemos en las pistas que mejor sitio un beso chau 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 chau